¿Qué es la Liga MX? Muy buena aceptación hoy para todos los que estamos buscando novedades en la televisión o en las redes sociales, pero además como un producto que se puede quedar el mercado de los chavos, de los patrocinadores, creo que la Liga se puede quedar establecida independientemente de que en algunas semanas vuelva a la actividad normal el fútbol cancha. Vamos a ver quiénes son buenos en la cancha jugando con los pies y quiénes son buenos en el sofá de la casa jugando con las manos en estas plataformas electrónicas. ¿Cuál es su equipo favorito? Habrá torneo regular y liguilla y se irán alternando los jugadores que representan a cada uno de los equipos de la Liga MX. ¿Qué opina de la iLiga? Vamos a platicarlo en esta publicación. Y hoy estoy como cada semana en Chevrolet en la silla invitándole para que usted estrene un Cavalier LS Manual 2020 con un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. Y hoy le quiero invitar para que pregunte por las condiciones y los beneficios adicionales del plan de arrendamiento. No importa si es persona física, física con actividad empresarial o persona moral, le va a servir. ¿Por qué? Porque se lleva un Cavalier 2020 con inversión inicial desde $9,600 pesos y rentas de $4,800 pesos. Esto se le ofrece Chevrolet en la silla. Contáctese por la vía electrónica, no tiene que venir. Y si se anima, hacemos una cita. Se están cuidando todas las condiciones de seguridad y de higiene para que usted no corra ningún riesgo, pero que tampoco se quede sin estrenar un Cavalier. Pregunte por los planes de arrendamiento con los expertos de Chevrolet en la silla. Pino Suérez y Espinosa en el centro de Monterrey. Lo esperamos.